Hola, ¿cómo están? Los saluda Andrea Montenegro y les cuento que ya estamos prontos a lanzar la revista Calpa, una revista súper espectacular de turismo, pero lo más importante es que todos los fondos recaudados por la revista van a ser utilizados para campañas de impacto social. Así que no se lo pierdan que ya pronto llegamos con Calpa.